Buenos días y bienvenido desde la penumbra para que la imagen no moleste a las noticias para contarte los titulares de hoy, martes 30 de octubre de 2012, según el calendario oficial, occidental e impuesto. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los tres informativos de la tele, como mínimo no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Comenzamos. Se sienta precedente legal de que cualquier persona puede sacar fotos aunque salgan policías. Tamada, fotógrafa de Contrainfo, sale absuelta tras negarse a entregar la cámara y el juez reconoce que cualquier ciudadano puede sacar a policías por si necesita denunciarlos. Se siente así un precedente legal contra las pretensiones del gobierno. Tamada, fotógrafa que estaba realizando las fotos de la marcha de parados que el pasado 19 de julio pasó por el túnel de Guadarrama en la autopista A6 en su camino a Madrid, ha sido absuelta por la falta de que venía siendo acusada por la Guardia Civil. Y otra cosa más que sepáis, que esto lo he consultado con abogados expertos, Vuestro móvil es inviolable y se necesita una orden judicial para que alguien pueda entrar y consultar las fotos, vídeos y lo que habéis hecho dentro de vuestro móvil. En el caso de que una supuesta autoridad os quite el móvil sin orden judicial, está cometiendo un delito y me decéis una indemnización como mínimo. Bueno, pues sigamos sobre cosas, asuntos que el gobierno está haciendo ilegalmente y mete la pata. Comunicado de la Comisión Legal de Sol ante las identificaciones masivas que se realizan en movilizaciones. Desde la Comisión Legal de Sol, ya sabéis, el 15M, la Plaza de Sol, nos vemos en la obligación de aclarar las afirmaciones que desde la delegación del gobierno se están realizando referidas principalmente a que una manifestación o concentración es ilegal por el medio hecho de no comunicarse a la delegación del gobierno. Afirmaciones que no son ciertas y que están generando confusión. Y esa es la idea. Saben muy bien los gobernantes cuáles son las leyes porque ellas las hacen, ellos los hacen. Así que la idea es poner la duda que la gente tenga miedo para que nadie se manifieste y nadie se mueva. Y así, continuando en contra de los ciudadanos, Alcorcón prohíbe actos contra Eudovegas. La plataforma de Tengamos Eudovegas Alcorcón tenía todo listo para celebrar este fin de semana un acto de rechazo a la construcción del marco complejo de Sheldon Alderson en el citado municipio. Para ello habían reservado una sala en el centro cívico e incluso habían obtenido el placer del ayuntamiento tras haber presentado por escrito la pertinente solicitud. Sin embargo, el mismo viernes la plataforma recibió telefónicamente la comunicación del coordinador del centro cívico comunicándoles la suspensión del cinefódum previsto. Por supuesto, la idea es que el futuro de nuestros hijos sean ser putas y crupias o chulos y aquí en donde yo vivo era una de las opciones de Eudovegas y pese a todo no se va a hacer aquí, pero se han llevado la patata caliente en Alcorcón y hay que ponerse bien dudo contra esta gente que en los despachos se dedica a crear estos esperpentos. Así que ánimo en Alcorcón contra Eudovegas. Vamos un poco aquí a las Cataluñas. Un conseller de más deja colocadas a dos amigas de Convergencia y Unión antes de las elecciones. Que un conseller esté de salida en su departamento no es obice para que fiche personal de prensa y comunicación apenas dos meses antes de unas elecciones ya convocadas y que puedan forzar su salida. Y si no, que se lo pregunten al de Empresas y Ocupación de la Generalitat Frances Xavier Mena. Mena ha hecho dos incorporaciones a las puertas de un cambio de gobierno en Cataluña. Que por cierto, esto es aquí y Convergencia y Unión, pero fijémonos que también ha ocurrido en gente del PP, también lo hace gente del PSC, PSOE, Cualquiera que esté en su chiringuito se cree que puede ir poniendo a sus amigos en los lugares estratégicos para tener gente dentro en las siguientes legislaturas. Y lo más divertido es que muchas veces esta gente dentro de las siguientes legislaturas son despedidas con grandes indemnizaciones y pierden las elecciones. Y los que ganan las elecciones ponen a sus amiguitos otra vez para que luego les despidan y cobren grandes indemnizaciones. Así pues, en este sitio feudal llamado España-Chiringuito, España ante los destinos de mayor riesgo para invertir por delante de Sudán o Argentina. La insultudumbre financiada, la estallida de la burbuja de inmobiliaria y el estancamiento de la obra civil, junto a unas perspectivas macroeconómicas poco optimistas, sitúan a España entre los 10 destinos de mayor riesgo a nivel mundial para la inversión de las empresas según la encuesta anual elaborada por la consultora BDO entre más de un millar de empresas. ¿Quién se sorprende? Este es el tipo de economía que tenemos. Los únicos que invierten son los que quieren macroprostíbulos y juego. Y turismo. Es decir, han convertido el territorio español en un territorio de servicios de baja calidad, con bajos sueldos y con trabajadores sin derechos. Al final, seremos como China pero sin fábricas. Pero cuidado, que hay otros países que tampoco están para tirar cohetes. Argentina al borde del precipicio. Sus CDS se dispararon ayer 202 puntos. Si no os fiáis de la evolución de los CDS, basta con preguntarle a algún amigo argentino cómo va la economía de un país que desde hace un tiempo su gobierno ha impuesto una especie de corralito sobre el dólar o también conocido como cepo cambiario. Pero sí, la larga mano de la conquista y destrucción de las economías ya llega a toda parte. No hay quien se salve. A veces, por ejemplo, pueden ocurrir que se descubran ciertas cosas, ¿no? Y que vayan a por ellos. Pero, ¿van realmente? Miremos al Barclays, que ya sabemos que forma parte del conglomerado de la familia Rochelle y otros. Barclays va a juicio por el caso Libor. Barclays se ha convertido en el primer banco que será condenado en un juicio en un tribunal británico por daños y perjuicios derivados de la manipulación de la tasa de interés Libor después de un fallo del Tribunal Superior del lunes. Recordemos que el Libor es padecido al Eudibor, pero al ser usado en la City de Londres, era el índice por el cual se basaban todos prácticamente los créditos hipotecarios o no en todo el mundo financiero. Lo vuelvo a repetir, el escándalo del Libor es el mayor escándalo financiero de la historia hasta ahora. ¿Quién lo ve en la portada de los diarios? ¿Quién lo ve en la portada de los informativos? ¿Alguien lo ve? Venga, vamos un poco con la metodología que ha incluso sorpresas. Por una parte, lo que se ve. O bueno, quizás no se ve porque es un apagón, pero bueno. Apagón bestial. La furia del huracán Sandy deja sin electricidad a más de 7 millones de personas. Al menos 17 muertos, más de 7,1 millones de personas sin luz en 13 estados, una de 1.600 kilómetros paralizada, el metro inundado y un hospital evacuado en Nueva York, alerta en las plantas nucleares y miles de vuelos cancelados. Bueno, esto es lo que va de momento. Y hablan solo de los muertos anglosajones, porque en el resto del Caribe ya habían habido 60. ¿Y cómo es que este huracán es tan fuerte? Hay ciertas dudas de que este huracán sea natural. Yo no digo si lo es o no, pero te lo cuento. ¿Ha sido el huracán Sandy influenciado por HAARP? Un sitio web independiente que tiene una red de sensores en tiempo real de más de 28 sensores colocados en las zonas rurales de los Estados Unidos ha registrado las lecturas más fuertes de HAARP en la historia del proyecto. Las lecturas y alrededor del área de Nueva Inglaterra son literalmente fuera de sede y dan crédito a otras voces que afirman que el huracán Sandy ha sido posiblemente diseñado para causar una destrucción masiva. Si no sabes lo que es HAARP y no sabes lo que es la geoingeniería, estaría muy bien que comenzaras a buscar un poquito por internet HAARP. Se escribe H-A-A-R-P. Bueno, lo ves escrito en tu pantalla. Y es un sistema de bases distribuidas en todo el mundo para controlar y modificar el tiempo atmosférico. Si tú no te crees que no existe la tecnología para hacer eso, si buscas por internet vas a encontrar patentes de Estados Unidos sobre la modificación climática de hasta el año 51. Yo no he encontrado yo, incluso puede que haya anteriores. Y si buscas noticias, por ejemplo, sobre los Juegos Olímpicos de China, hay algunas que hablan de cómo los chinos modificaron el clima para que no lloviera durante los Juegos Olímpicos. Así que hay cosas que no nos cuentan. Mira a veces el cielo y fíjate en esos aviones que van dejando una estela. No es una estela normal, suelen ser metales pesados que causan el cambio climático local. Investiga un poquito, no es un cuento. Así que podríamos tener que este Huracán fuera en realidad un arma. Bueno, quizás algún día hablemos de estas cosas. Vamos un poquito a Juegos de Guerra Malditos. Francia desplegará drones en Mali en diciembre. Su puesto de mando estará en Niamey, capital de Níger. De momento el ejército francés tiene solo cuatro. Las fuerzas especiales francesas están presentes en la región desde hace más de dos años como parte de la operación SABOR, o SABRE, con base en Ouagadongu, en Burkina Faso. Seguro que no lo he dicho bien. Y ofrece transporte aéreo con la escuadrilla Poitou, helicópteros y aviones de transporte táctico. Pues sí, tenemos a dos franceses que tienen planeado reconquistar Mali con una ocupación militar. Establecer su neocolonialismo. Así es lo que nuestros vecinos del norte tienen planeado. Eso es. Vamos un poquito a más juegos de guerra subterráneos. Fijaos en esta siguiente noticia. Arabia Saudí financia operaciones del Mossad contra Irán. Los saudíes han financiado la serie de asesinatos de varios de los principales expertos nucleares de Irán que han ocurrido en el último par de años. Si por casualidad sabes que eso lleva un tiempo que las noticias de expertos físicos nucleares y danís que de repente les explotaba el coche y modían o los asesinaban así y no se sabía de dónde venía. Pues según esta noticia hay indicios de que sea el Mossad. Cosa que no extrañaría mucho de que el Mossad hiciera la guerra sucia contra Irán. Pero aquí es muy curioso que se esté descubriendo que sea Arabia Saudí quien esté financiando operaciones. O sea, puesto que son de diferentes ramas de religión los saudíes y los iraníes. En realidad más que unos son persas y otros son árabes. Pues si tú eres enemigo de mi enemigo eres mi amigo. Supongo que debe ser la idea. Ahora voy a acabar con una noticia un tanto extraña y es extraña para los que hemos crecido y sido adoctrinados por los sistemas oficiales de televisión y escuela. Que no nos han explicado realmente las cosas que pasan como esto de los audíes con Mossad. Pero esto es bastante gordo si es verdad. Yo ahora no puedo confirmarlo pero es lo que he leído y también así te lo cuento. Los Illuminati gnósticos avisan de que van a hacer explotar una bomba nuclear bajo el suelo de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Yokota, Japón. El periodista Benjamin Fulford que es especialista en estas cosas extrañas de las sectas y grupos secretos Cuenta en su blog que ha recibido un aviso de que los Illuminati gnósticos han colocado un dispositivo de 5000 kilotonos estratégicamente bajo la base aérea de Yokota, Japón. Añaden, esperamos evitar víctimas civiles e instamos a todos los residentes que viven en Tokio al oeste de Tachikawa que evacúen inmediatamente. Si estás por la zona pues tendría que cuidarín. Pero si miras en las listas que tengo yo en Youtube hay una que es una presentación de un periodista japonés que explica que el gran tsunami del 11 de marzo del 2011 fue creado por una explosión bajo el mar de unas, creo que son cuatro bombas atómicas y nucleares colocadas por los servicios secretos de las órdenes financieras que estaban chantajeando al gobierno de Japón. Así de increíble como te lo cuento. Yo no puedo confirmarlo, pero este señor hizo su presentación que es muy pausible, puede ser incluso creíble y sencillamente, bueno, está subtitulado en inglés, lo puedes ver en la lista de reproducción que te digo. Busca en la lista de reproducción que tengo en Youtube y en contadas una que están ahí toda su presentación. Yo no sé, pero hay que tener en cuenta estas cosas también. Y muy bien, ya nos hemos alargado otra vez a 14 minutos. Si has llegado hasta aquí pues estaría muy bien y te agradecería si te suscribes para recibir las notificaciones de los próximos titulares de las noticias que no te cuentan en los desinformativos que normalmente de la televisión, radio o periódicos o que si lo hacen, lo hacen de forma separada y sin darte más explicación. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente videoprograma de los titulares que presumiblemente será mañana. Que te vaya bien el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!